Hola, hola mis amigos de YouTube. Yo soy Angélica Rivera del canal Con Sofie. Hoy me encuentro aquí en mi casa desde cero, disfrutando este hermoso lugar que construí con mucho esfuerzo y sacrificio, pero feliz. Son las seis pasaditas de la mañana. Hoy es domingo, día de votaciones. Más tarde voy a ir a votar al Colegio La Fuente. Y estoy acá disfrutando de este clima sabroso. Con esta vista, miren, yo estoy acá y la vista es allá. Ya está la vista. Entonces, es algo que me encanta. Y ayer estuve por acá arriba donde mi vecino, mi vecino, ¿cómo es que se llama mi vecino? Giovanni. Un jardinero. Y voy a ver si él viene para ayudarme acá con mi jardín. Es bastante trabajo el del jardín. Es algo complicado. Yo por mi problema de salud, pues no me puedo dedicar de lleno al jardín porque me afecta mi espalda, mi columna. Y hablando con él ahí un rato, me prestó este libro. El poder de la hora, se llama el libro. Voy a leerlo. Ah, se me olvidó traer mis gafas. Voy a leerlo para mirar cómo me parece. Y sí, el título tiene que ver mucho con lo que a veces nos pasa. A veces vivimos pensando en el pasado. A veces vivimos pensando en el futuro. Y no disfrutamos el ahora. Mucha gente lo dice. Mucha gente lo comenta. Que debemos estar presentes aquí y ahora. Pero como que uno... Entonces voy a leer el libro. No es un libro muy grande. Es un libro... Entonces yo espero leerlo muy pronto. Y quiero enviarles saludos a todos mis amigos que me ven en YouTube. Anoche hablaba con mi madrina Esperanza y me dice que me ven en YouTube. Un saludo para ti, madrina, con mucho cariño. Y sí, todos mis amigos en el exterior, en México, en Estados Unidos, que ven mis videos. Muchas gracias. Les envío desde aquí, desde Los Santos, Colombia, un abrazo muy afectuoso, muy especial. Los quiero mucho. Y gracias por su apoyo. Y hasta pronto.